Desde hace varias décadas se han alzado voces autorizadas, incluso de personajes importantes, que han señalado que el ser humano tiene que empezar a tomar medidas serias para el rescate de nuestro medio ambiente. Con el paso de los años, hemos lastimado mucho esta que es nuestra casa, esta que le llamamos Planeta Tierra. La hemos lastimado, la hemos sangrado, la hemos hecho gritar, la hemos hecho sangrar y dicen los que saben que la Tierra también ya nos está haciendo pagar parte de este daño que le hemos hecho. Lo que sí es cierto es que este tema de la modernidad ha llevado consigo una serie de situaciones que hoy no nos damos cuenta porque forman parte de la cotidianidad. El hecho, por ejemplo, que usted utilice una bolsa de plástico, pudiera parecer un tema menor y usted podría decir, pues en qué afecta, en qué contamina el hecho de que yo tenga una bolsa de plástico. Pues súmele, súmele la gran cantidad de bolsas de plástico que diariamente son tiradas en los contenedores y que, como le decía, se tardan más de 100 años en degradarse. Lo mismo sucede con los popotes. Según expertos, para el año 2050, más o menos, se dice que incluso podría haber más basura, en tiendas, bolsas de plástico en el mar, que pescados. La situación está así de grave. Y la verdad es que es tiempo de que en Aguascalientes tomemos conciencia de esta situación y no permitamos seguir dañando nuestro medio ambiente. No es un tema solo de los gobiernos, es un tema también de los ciudadanos. Es un tema de que en casa aprendamos a separar la basura, una situación que muy pocas familias lo llevan a cabo. La tierra tiene años gritándonos que está dolorida y en algunas de sus partes está prácticamente en terapia intensiva y a punto de morir. A la tierra la hemos dañado y se nos olvida que esta es nuestra única casa.